Hola Ascendente Acuario, ¿cómo estás? Vamos a hablar del mes de marzo para vos. El primero de marzo, Venus ingresa a tu signo. Esto quiere decir que te vas a sentir más linda, que el amor puede venir a tu vida, que vas a estar dulce, que los demás te van a ver divina y que te va buenísimo para un cambio de look. El día martes 5 de marzo, Mercurio camina retrógrado en Pisces. Esto está haciendo que camina retrógrado en tu zona económica. No hagas nada que tenga que ver con dinero, idealmente. Si lo tenés que hacer, porque yo digo que la vida no se detiene, tenés que controlar todos los detalles, leer la letra chica, todo eso. No es bueno para pedir un aumento de sueldo, no es bueno para acuerdos. Vas a estar repensando lo que ganás, las entradas y salidas de dinero, cómo lo invertís, cómo lo ahorras. Va a estar retrógrado hasta el 28 de marzo. El día 6 de marzo, Urano reingresa a Tauro y se queda por 7 años. Y nos va a revolucionar nuestra zona de Tauro de nuestra carta, que para vos es nada más y nada menos que el hogar, la familia. Es decir que acá vas a estar con muchos cambios a nivel familiar. Puede ser que tengas mudanzas, puede ser que tengas permanentemente algo diferente, pero también la capacidad de soltar los apegos que tengan que ver con lo familiar. O con tus bases, estos refugios psicológicos de reacción, que reaccionamos a veces de manera automática. Pero vienen cambios acá. El 6 de marzo también se hace la luna nueva en Pisces. Algo nuevo en tu mundo económico. Un nuevo sueldo, una nueva manera de ganarlo, una nueva manera de invertirlo, una nueva manera de ahorrarlo. Y también nuevos procesos para lo que es tu valoración. Así que aprovechalo. También, el día 20 de marzo, el sol ingresa a Aries. Un sol ingresando a Aries. También te digo, a ver, planta tu semillita, decí tus deseos, visualizarlos, créelos y lleva qué es lo que querés llevar a este año. Es el comienzo del año astrológico. Es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. El equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Y está diciendo que lo que pase este día, cuando el sol ingresa a Aries, pone un sello para la energía para los próximos 6 meses. Mirá qué importante cómo vas a conectar con esto. Y lo que vos vas a decir, qué es lo que querés llevar a tu vida. Este mismo día, se hace una luna llena en Libra, que está trayendo finales y culminaciones de temas relacionados con la casa 9. Finales y culminaciones de estudios, de exámenes, de, porque te recibís quizás, finales de algún viaje o de procesos de viaje, finales de tus creencias, cambios en tus creencias, finales que tengan que ver con el mundo espiritual, algún curso de yoga, de meditación, de universidad, de filosofía, ¿no? El 20 de marzo está pasando esto. Y el 26 de marzo, Venus ingresa a Pisces. Es decir, que está ingresando a tu casa 2. Esto te está dando la posibilidad de tener más dinero, de recibir dinero, de tener un aumento de sueldo. O que vos decidas invertir la plata en cosas que tengan que ver con la belleza, con el mundo de la mujer, con una cirugía, con un tratamiento estético o con temas relacionados con el arte. Y el 30 de marzo vamos a estar teniendo a Marte, que pasa al signo de Géminis y está entrando a tu casa 5. Tu casa 5 es la casa de las diversiones. Mucha actividad en las diversiones, salidas, también en tu autoexpresión, que quieras, no sé, que hagas una obra de teatro, que te destaques, que brilles. Pero puede traer conflictos con un hijo, si es que tenés, o tu hijo que esté bastante activo, ¿no? Con bastante movimiento. Te puede traer ganas de hacer deporte, disfrutar del deporte, de correr, de empezar, de iniciar, este tipo de cosas. Pero también, lo que yo digo cuando Marte está acá, es que uno puede estar muy conectado con gastos de dinero que tengan que ver con especulaciones financieras o gastos que tengan que ver con proyectos, ¿no? Pero puede ser que estés como con ganas de iniciar cosas, proyectos, muy activo en toda esta parte, ¿no? Y con mucho movimiento, porque Marte en Géminis nos pone con mucha acción y con mucho movimiento de por sí. Así que, bueno, si te gusta este pronóstico, te invito a que puedas probar la suscripción en mi página web de Los Astros Dicen, para que vos tengas esta información todos los días, todas las semanas. Yo subo lo que vamos a estar viviendo semana a semana. Todas las clases de las lunas nuevas, los eclipses, por solo 10 pesos argentinos o 20 centavos de dólar. Yo te voy a dejar acá escrito y te voy a dejar también el link para que vos puedas conectar con esto y puedas probarlo y puedas disfrutarlo. Y también invitarte y contarte que estoy haciendo las clases de astrología para que vos puedas comprender un poco más este mundo. Vamos a hacer un grupo cerrado en Facebook. Van a estar grabadas, las podés escuchar cuando quieras. Así que te invito a que puedas conectar con esto y si te interesa escribirlo en losastrosdicen.gmail.com Estoy haciendo una súper promo hasta el 5 de marzo para que puedas estudiar astrología. Y te dejo todo escrito acá abajo y también te dejo acá el link. Que tengas un excelente mes. Gracias. Gracias. Gracias.